Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo este nuevo efecto, este nuevo recurso para que lo puedan aplicar a sus textos y a sus diseños en Photoshop, ¿vale? Esta vez es un efecto como si estuviera roto, como si estuviera quebrado, vemos que se ve muy chévere, además también vamos a poder modificar el color del fondo, si quieren pueden colocarle azul, el color que ustedes quieran en vez del naranja, ¿vale? Y además de esto pues trae el objeto inteligente el cual les va a permitir sustituir el texto fácilmente y simplemente guardándolo, cambiando el texto y guardándolo se le va a aplicar el efecto de una, ¿vale? Entonces en la descripción del video y en el primer comentario les he dejado el link, deben de buscar link de efecto, link de efecto de texto roto en Photoshop, ¿vale? Deben de buscar en la descripción del video o en el primer comentario, hacen click ahí, inmediatamente se les abre pues nuestra página web, nuestra página de nuestro canal Aprende Fácil, bajan un poquito y aquí ya está exactamente aquí en el efecto de texto roto, aquí está la foto y desde este botoncito rojo que está aquí que dice descargar efecto de Photoshop, Simplemente hacemos click ahí, elegimos donde lo queremos guardar, aquí vamos a guardar es una carpeta comprimida que contiene la tipografía y el archivo PSE, o sea el archivo Photoshop, ¿vale? Le van a dar guardar y pues va a comenzar a hacer la descarga, ¿vale? Aquí ya acabo de descargar y chicos no olviden suscribirse al canal, abajito de este video está el botón de suscribirse y la campanita, es completamente gratis y así el YouTube cada vez que nosotros subamos un recurso, un efecto nuevo pues les va a avisar y así ustedes van a tener la posibilidad de ver el video, pues descargar el efecto y aplicarlo a su diseño, ¿vale? Aquí tenemos la carpeta comprimida que hemos descargado, ¿cómo extraemos su contenido? Simplemente vamos a darle click derecho, le decimos extraer aquí, vamos a esperar a que extraiga y aquí tenemos la tipografía que es una soccer liga y el archivo en PSE, ¿vale? Que es re importante y lo digo en todos los videos, pues instalar primero la tipografía, ¿por qué? Porque si no lo instalamos la tipografía es la base de todo, ¿vale? Entonces arrancamos de la tipografía y comenzamos a darle efectos al texto, entonces por eso es tan importante instalarla, así cuando ustedes la abran no se la va a reemplazar por ninguna otra, ¿cómo la instalan? Simplemente hacen doble click en la tipografía, le dan instalar, aquí me sale esto es porque yo la tengo instalada por varias razones, pero a ustedes se les va a instalar normalmente y cuando ya este botoncito esté así opaco, como grisáceo, que esté como inactivo, pues eso quiere decir que ya tienen instalada la tipografía en el PC, por lo que ya pueden cerrar este panel de instalación y ya pueden pues abrir el archivo PSE, el archivo con el efecto roto o quebrado, como quieran decirle, ¿vale? Simplemente hacen doble click, se les abre el Photoshop y aquí ya lo vamos a tener, esperamos un poquito que cargue, aquí ya lo tenemos, aquí simplemente vamos a cerrar y ya está, y vemos que se ve muy chévere, se ve muy bien y pues lo mejor es que lo vamos a poder reemplazar fácilmente, vemos que aquí hay unas líneas como azules, son como líneas guías, si desean quitarlas, o sea son como unas, como si fueran para que uno se guíe, cuál es el centro, qué proporciones hay, pero si ustedes quieren quitarlas simplemente hunden CTRL H y con CTRL H el teclado es el comando para las líneas guías, ¿vale? Si quieren volverlas a colocar, otra vez CTRL H y ya está, entonces ya estando aquí, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes querrán, pues, aplicar este efecto a su diseño, a su texto, pues es muy fácil de hacer, como les dije simplemente vamos a ubicar el objeto inteligente El objeto inteligente está en el panel de capas, ¿vale? El panel de capas es este que yo tengo aquí, casi siempre está a la derecha y dice aquí arribita capas, ¿vale? Entonces ustedes deben de ubicar el panel de capas, si ustedes de pronto lo tienen inactivo así como yo lo tenía, pues simplemente pueden utilizar la tecla F7 Con F7 pueden activar o desactivar el panel de capas, miren, lo activan o lo desactivan, la tecla F7 se encuentra en la parte superior del teclado, ¿vale? Activan o desactivan, o también podrían venir aquí a la parte de arriba a ventana y buscan capas y aquí lo pueden activar, ¿vale? Yo lo voy a expandir desde aquí para que me quede fijo y ya lo tenemos, entonces dentro del panel de capas vamos a buscar el objeto inteligente ¿Qué es el objeto inteligente? Básicamente es este mismo texto pero sin ningún tipo de efecto, ¿vale? Entonces el objeto inteligente es esta primera capa, en el panel de capas la primera capa, objeto inteligente ¿Y cómo abrimos el objeto inteligente? Simplemente vamos a dar doble clic aquí en este cuadrito, damos doble clic y se nos abre de una, ¿vale? Como ya tenemos la tipografía instalada no nos va a hacer ningún cambio ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues el objeto inteligente, ¿por qué se llama objeto inteligente? Porque el cambio que nosotros hagamos aquí automáticamente después de guardarlo se va a ver aplicado acá con el efecto, ¿listo? Entonces digamos que queremos reemplazar este texto por otro, entonces es muy sencillo, simplemente vamos a escribir el texto que necesitemos Pero ojo pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estas letras se ven como así como un poquito curveadas y esta se ve como un poquito más abajo? Les voy a explicar para que se les quede igual, ¿listo? Entonces vamos a escribir el texto que nosotros necesitamos primero, yo voy a escribir la palabra efecto Entonces escribo efecto, ¿vale? y vemos que las primeras no están más grandes que las otras, ¿cierto? O sea, me explico, voy a darle control Z, recuerden que control Z es para dar un paso atrás Entonces, recuerden, esta está más grande pero más grande como hacia abajo y esa también la N y la B, ¿vale? Entonces voy a seleccionar todo el texto, ¿cómo lo selecciono? Como es una capa de texto, pues simplemente le doy doble clic, ¿vale? Se seleccionó completamente y voy a escribir lo que yo necesite Entonces voy a escribir efecto, ¿vale? Entonces aquí ya tengo el texto, pero sin esta más grande y esta más grande ¿Cómo hago que esto se vea así como un poquito curvo? Pues simplemente selecciono aquí, le doy clic derecho y le digo deformar texto Entonces aquí en deformar texto tengo diferentes opciones para poder deformarlo Si quiero puedo hacer el arco no hacia abajo, sino al arco superior O si quiero puedo hacer bóveda, ¿vale? O sea, puedo ir organizándolo como yo quiera, ¿sí me entienden? Y aquí desde las curvas, aquí también podemos manejar esto si lo queremos más, no sé, más curvo o menos curvo Y aquí podemos elegir el, pues como digamos la deformación que nosotros queramos Digamos si lo queremos en forma de pez, pues es así de sencillo Y desde aquí vamos a poder organizarlo como nosotros queramos, ¿listo? Entonces voy a darle cancelar a esto y ya he explicado esto Ahorita les voy a explicar cómo hago Aquí este tiene un arco hacia abajo Pero entonces cómo hago para que esta E y esta O queden más grandes Es muy sencillo, simplemente doy doble clic Y selecciono la F, la E, la C y la T, ¿vale? Y voy a hacerlas un poco más pequeñas ¿Cómo lo hago más pequeño? Simplemente está en 258, voy a colocarlas en 240 Aquí en el tamaño del texto, ¿vale? Entonces coloco aquí 240 Y selecciono la herramienta de mover y quedaron más pequeñas, ¿cierto? Pero quedaron más pequeñas hacia abajo Yo quiero que queden más pequeñas hacia arriba ¿Cómo logro esto? Simplemente selecciono el texto, ¿vale? Y vengo aquí a caracteres Aquí caracteres es esta A, ¿vale? Que son como las propiedades de texto O también puedo venir aquí a ventana y buscar caracteres, ¿vale? Y se me sale aquí el panel de caracteres Y aquí en esta opción, que se llama Definir desplazamiento vertical Voy a colocarle 14 puntos ¿Y qué pasa? Pues se me pasa para arriba Y ya queda mucho mejor ¿Vieron cómo es de fácil? Es muy fácil de hacer Entonces ya hicimos el cambio Ya colocamos la palabra que necesitábamos Entonces simplemente ahorita vamos a venir acá al efecto Y vemos que no ha pasado nada ¿Por qué no ha pasado nada? Porque no lo hemos guardado Tenemos que guardar el objeto inteligente, chicos Recuerden, si no lo guardan No va a guardar pues los cambios Y no se va a actualizar No se le van a aplicar todos los efectos ¿Cómo lo guardan? Simplemente pueden utilizar el comando control S Control y la S O pueden venir aquí a archivo y decirle guardar Que es prácticamente lo mismo No es lo mismo, ¿vale? Entonces venimos acá al efecto de texto roto ¿Y qué va a pasar? De que ya cambió completamente el texto Y quedó con el efecto Miren lo fácil que es, ¿cierto? Me demoré un poquito Porque pues les estaba explicando Cómo hacían para que esta les quedara Más pequeña y más grande Pero también hay otra opción Digamos que de pronto Ustedes quieren volver a modificar el texto Pero de pronto ya han cerrado el objeto inteligente Simplemente pues lo cerraron por casualidad O lo cerraron porque quisieron Lo pueden volver a abrir desde aquí Simplemente hacen doble clic de nuevo Y se les abre, ¿cierto? Y ahorita vamos a cambiar esta palabra por otra palabra Digamos la palabra nuevo Entonces, ¿cuál es la otra forma más fácil de hacerla? Para que no tengan que voltear tanto Simplemente seleccionan la E Y colocan la N ¿Cierto? Y después seleccionan esto que está en la mitad Y colocan nue Y aquí ya quedó con la O ¿Listo? Entonces, es el cambiar individualmente Para que así no tengan que ponerse a voltear aquí Con caracteres Ni con deformación Ni con nada ¿Vale? Y cuando ya lo tengan ¿Qué tienen que hacer? Pues guardarlo obviamente Porque si no lo guardan No se van a ver los cambios reflejados ¿Cómo lo guardamos? Control S ¿Vale? Entonces vamos a guardarlo Y vamos a venir aquí Y ya está listo Simplemente esperamos un poco que cargue Y ya lo tenemos O sea que podemos colocar la palabra Que nosotros queramos Y es muy sencillo de hacer Y queda perfecto ¿Listo? Entonces, también está la opción chicos De que ustedes quieran cambiar el color Que no quieran un color naranja Sino que quieran otro Entonces es muy fácil Simplemente Ah, antes de eso Quería decirles que desde aquí Desde el objeto inteligente También pueden colocar el tipo de texto Que ustedes quieran Me refiero al estilo de fuente ¿Cómo pueden colocar el estilo de fuente? Simplemente seleccionan Vienen aquí a la tipografía Y pues buscan una tipografía que les guste Y pues simplemente la colocan Digamos que sea esa Nuevo ¿Vale? Esta es una ¿Cómo sé qué nombre es la tipografía? Esta es una 19 Centauri Renegade ¿Vale? Entonces, después de esto Le dan control S Recuerden Tienen que guardarlo Cada vez que hagan un cambio ¿Y qué pasa? Pues que ya cambió también aquí Aquí en el objeto inteligente O sea, que pueden cambiar la tipografía Por la que ustedes quieran De hecho, hay una página Bueno, hay varias páginas Hay una página que se llama Dafont ¿Vale? Y pues aquí encuentran Una cantidad de tipografías Que puedan utilizar ¿Vale? Aquí está dividido por categorías ¿Y cómo instalar una tipografía? Pues es muy sencillo Primero la buscan ¿Vale? Digamos que queremos una básica Entonces aquí vamos a buscar La tipografía que queramos ¿Vale? Entonces, simplemente es buscarla Irla buscando poco a poco De hecho, va a colocar una con serifa Entonces, serif Y vamos buscando la que necesitemos ¿Vale? Entonces, esto es a modo de ejemplo Ustedes ya con más tiempo En sus hogares, en sus casas Pues utilizan la que quieran Aquí hay una que se llama Chunkify X ¿Vale? Entonces, ¿cómo la instalan? ¿O cómo la descargan? Simplemente hunden aquí En el botoncito de descargar Vienen aquí en escritorio Y la guardan Ustedes la pueden guardar Donde ustedes quieran Le dan guardar Y pues aquí comienza a descargar La tipografía Es una carpeta comprimida Entonces, venimos aquí Es esta que está aquí Le vamos a dar clic derecho Extraer aquí ¿Listo? Y aquí me extrajo la tipografía Chunkify X ¿Vale? Entonces, Chunkify X Perdón Le damos doble clic Le decimos instalar Instala ¿Vale? Y pues ya tendríamos que venir aquí Al Photoshop Al objeto inteligente Seleccionar el texto Y venir aquí A Pues a la tipografía Y colocar Por como comienza Esta que está aquí Chunkify X ¿Listo? Y ya quedó hecho Si queremos pasar la mayúscula Simplemente venimos aquí a caracteres Y le colocamos Aquí en este TT Que está en mayúsculas Eso quiere decir que todo el texto Va a quedar en mayúsculas Y listo Y le damos control S Recuerden guardarlo Porque si no lo guardamos No se van a ver Los cambios reflejados ¿Vale? Entonces vamos a venir acá Y pues que va a pasar De que ya quedó guardado Y ya quedó listo ¿Vale? Pero a mi me gustaba más Con las letras Con la fuente que les dejé Entonces pues eso era Como una explicación De como pueden instalar más fuentes Y pueden pues colocarlo O modificarlo como ustedes quieran Entonces que voy a hacer aquí Voy a dar control Z Control Z Control Z es el comando Para como devolverse Para un paso atrás ¿Vale? Para retroceder Y lo voy a dejar así como está Recuerden guardarlo de nuevo Porque hicimos un cambio Así nos hayamos devuelto Pues hicimos Eso es un cambio Guardamos con control S Y pues que va a pasar Que ya lo tenemos de nuevo hecho ¿Listo? A ver Aquí ya está hecho ¿Vale? Entonces también está la opción De que cambiemos el color De pronto no nos gusta Ese color naranja ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Muy sencillo Vamos a venir a esta carpeta Que dice text effects Y la vamos a abrir ¿Cómo la abrimos? Hacemos click aquí en la flechita En esta flechita que está aquí Hacemos click Inmediatamente se nos despliega Pues todos los efectos que hay Pues desde todos estos bordes Ese efecto 3D Como un vidrio Todos esos efectos Son estos que están acá ¿Vale? Y vamos a seleccionar Esta que dice color Y aquí en color Hay una FX Que son como los Los estilos de capa Entonces Los efectos de capa ¿Cómo hacemos para abrirlo? Damos doble click ahí Inmediatamente se nos abre aquí En los estilos de capa Que tiene esa capa de color Y vemos que pues aquí aparece Como un naranja Y ese naranja Es el color que tenemos Acá atrás ¿Vale? ¿Cómo podemos modificarlo? Venimos aquí a superposición De degradado Seleccionamos Y aquí aparece el degradado Podemos dar doble click Y organizarlo como nosotros queramos ¿Vale? Digamos que aquí queremos Colocar otro color Simplemente Voy a hacerle Vamos a colocarlo Un poquito más pequeño Cerremos primero Si queremos modificarlo Simplemente hacemos doble click Y inmediatamente aquí Nos sale para modificar El degradado que queramos Podemos crear puntos de color Si queremos eliminarlo Pues simplemente lo eliminamos ¿Cómo los creamos? Simplemente haciendo click ¿Vale? Hacemos click aquí Hacemos click aquí Y se van creando Los puntos de color Voy a cerrar esto Porque se me hizo demasiado grande Y también hay otra opción ¿Cuál es la opción? Venir aquí A las flechitas A estas flechitas que están aquí Y pues ya El Photoshop Nos tiene una serie De degradados Ya como Como predeterminados Que podemos utilizar Digamos Si queremos Por lo menos Hay verde Gris Pasteles Neutro Rojo Rosas Entonces si quisiéramos Modificarlo por un rosa O por un púrpura Simplemente abrimos Y seleccionamos El color que necesitemos Digamos Digamos Este que está aquí Lo seleccionamos Y listo Entonces ¿Qué va a pasar? Que va a cambiar aquí Automáticamente Pero vemos que también Tiene unas cosas Como rojas arriba ¿Cierto? Como unos Una sombra interior Entonces esa sombra interior Se modifica de aquí Entonces simplemente seleccionamos Y aquí damos click Y elegimos el color que queramos Digamos este Por aquí Le dan ok Esperamos un momentico Que cargue ¿Y qué va a pasar? De que ya no van a tener Pues Ese naranja Que tenía Sino que ahorita Tienen como un púrpura Con un degradado Como moradito ¿Cierto? Se ve muy bien Entonces recuerden Tienen que modificar La superposición De degradado Vienen Y aquí pueden elegir El degradado que ustedes quieran Digamos que lo queremos Pasar a un verde Entonces abrimos la carpetita De verdes Seleccionamos El verde que necesitamos Le damos ok Ay perdón Aquí le di ok Y no modifique La parte de arriba Que era la sombra interior ¿Cómo vuelvo y lo abro? Simplemente hago aquí Doble click en el FX En la capa de color Vengo aquí a sombra interior Y aquí coloco Un verde más oscuro ¿Vale? Que esto más que un verde Es como un azul Vamos a colocarlo Un poquito más oscuro Ustedes ya pueden jugar Con esto Como ustedes quieran ¿Vale? Le doy ok ¿Y qué pasó? Pues miremos Cómo va quedando ¿Vale? Se ve también muy bien Entonces En caso de que ustedes Quieran hacer un degradado Pues o sea Como un degradado Personalizado De un color que ustedes quieran Pues es lo mismo Simplemente vienen aquí Al FX Hacen doble click Vienen a superposición De degradado Y aquí En vez de venir aquí A la flechita Van a hacer doble click Aquí en el degradado Que hay Inmediatamente pues Nos sale el degradado Y desde aquí Podríamos modificar los colores Digamos si queremos Aquí modificar este verde Que está aquí Lo seleccionamos Y aquí de color Pues damos doble click Y se nos sale el panel de color Y podemos ir modificándolo Digamos ahí lo hicimos Un poco más oscuro Después de que lo terminemos Le damos ok Y digamos aquí Lo podemos hacer más claro Seleccionamos el punto de color Doble click Inmediatamente se nos sale El panel de color Y lo coloco un poco más claro Y le doy ok Esperamos un poco Porque es un poco pesado Y ya se van modificando Si queremos agregar Otro punto de color Digamos aquí Pues simplemente toco Y se me creó Otro punto de color Selecciono el punto de color Vengo aquí Y lo puedo ir modificando ¿Vale? Entonces esto es ya Para que ustedes jueguen Yo casi siempre utilizo Los degradados Que ya están Como predeterminados En Aquí en el Photoshop Pero si ustedes Tienen un color en especial O de pronto su empresa Maneja un color en especial Pueden ir modificándolo Le dan ok Y después le dan ok Recuerden que si quieren Cambiar también La sombra interior Lo pueden hacer ¿Vale? Le dan ok Y listo Ya lo tenemos Vemos que se ve muy chévere De hecho me gusta Me gusta Se ve muy bien Y cuando ya terminen ¿Qué pueden hacer? Pues simplemente Vienen y cierran aquí Pues la carpetica Para que no se les vea Tan desordenado Vemos que se ve muy bien Se ve muy chévere Y pues ya saben Lo pueden cambiar Por cualquier color También está la opción De que ustedes quieran Solamente el efecto De texto sin el fondo Si no quieren el fondo Simplemente vienen aquí A la carpetica de background Y le quitan el ojito Inmediatamente pues va a quedar Con fondo transparente Estos cuadritos Que ustedes ven en el fondo Que son blancos y grises Fondo transparente Simplemente tiene Fondo transparente Y una sombra Que lo hace sobresalir ¿Cierto? Chicos Es re importante Que en caso de que ustedes Estén trabajando para un cliente Y hayan hecho el diseño Guarden Porque si no guardan Cuando el cliente Les pida una modificación O les cambie de tamaño Y ustedes no guardan Tienen que arrancar desde cero Entonces como lo pueden guardar En formato Photoshop Para que no pierdan Todo el avance que han hecho Simplemente vienen aquí Archivo Le dicen guardar como Y eligen donde lo quieren guardar Yo lo voy a guardar en el escritorio Y lo voy a guardar como Texto Roto ¿Vale? Y aquí en tipo Van a elegir Photoshop PSD PD PSDT Siempre es importante guardar Hay veces que el Photoshop Se cierra inesperadamente Y pues es bueno Tenerlo guardado Para que No perder todos los cambios Entonces guarden constantemente ¿Vale? Aquí le dan ok ¿Y qué va a pasar chicos? De que ya tenemos aquí Nuestro Archivo Guardado Ya podríamos cerrarlo Y pues ya lo tenemos aquí guardado Entonces ¿Qué pasa si lo abro? Pues va a abrir exactamente Donde lo teníamos Donde lo dejamos Aquí cerramos Y va a abrir exactamente ahí ¿Listo? Entonces otra cosa que puede pasar chicos Es que ustedes necesiten mandar El diseño O el efecto Ya sea por un correo electrónico Por el WhatsApp O sea una vía foto Una foto universal Que la puedan mandar por donde quiera O de pronto están haciendo Su foto de perfil O de pronto están haciendo Su Eh Su portada de Facebook Lo que quieran Tienen que guardarlo en modo foto O sea en modo JPG ¿Cómo hacen esto? Es igual que guardarlo Como si lo estuviéramos guardando En Photoshop Pero vamos a cambiar el tipo Venimos aquí a archivo Le decimos guardar como ¿Vale? Y Aquí es texto roto Eligen donde lo quieren guardar Y aquí en tipo Vamos a elegir JPG Seleccionamos JPG Y le damos guardar ¿Vale? Ustedes no se preocupen Por esas líneas guías Esas líneas azules Eso no va a salir Por eso se llaman líneas guías Entonces aquí en opciones de JPG Eh Nos está diciendo que Cómo lo queremos guardar Con qué calidad ¿Vale? Entonces básicamente aquí Esto es muy sencillo Si le coloco calidad máxima Calidad 12 Pues va a quedar de buena calidad Y va a quedar un poco más pesado Si bajo la calidad Pues obviamente va a bajar La resolución La calidad de la foto Y el peso también ¿Vale? Entonces yo la voy a dejar Ahí en calidad 12 Y le voy a dar ok ¿Qué va a pasar? Inmediatamente Voy a tenerlo aquí En formato foto Aquí ya lo podemos ver Si le hago doble clic Se me abre en el visualizador De imágenes Y vemos que se ve muy chévere Se ve muy 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 bien ¿Cierto? Y también está la otra opción Chicos Este ya lo pueden compartir Donde ustedes quieran Porque está en formato JPG Pero también está la opción De que ustedes quieran Solamente pues el texto Sin el fondo Para colocarlo Ya sea como un sticker O lo puedan Mandárselo por el WhatsApp Y se lo puedan colocar Encima una foto De ustedes De pronto No sé O sea con fondo transparente Que lo puedan colocar En cualquier tipo de fondo Entonces básicamente sería Quitar el ojito Al background Y vamos a guardarlo otra vez Entonces venimos aquí Archivo Le decimos guardar como Lo voy a guardar en el escritorio Y aquí en tipo Lo voy a dejar el mismo nombre Texto roto Y aquí en tipo Voy a elegir PNG 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 son imágenes Con fondo transparente ¿Vale? Entonces elijo ese Y le doy guardar Y después de esto Aquí le doy ok Y ya lo tenemos Con fondo transparente Aquí está la imagen JPG Que acabamos de exportar ahorita Y ahorita La imagen PNG Con fondo transparente Vamos a darle doble clic Y vemos que nos sale solamente El fondo Del visualizador de imágenes Eso quiere decir Que no tiene nada atrás Esto ya se puede colocar Encima de lo que ustedes quieran ¿Vale? Ya sea en otro programa O en un editor de teléfono O en lo que quieran ¿Vale? Ya lo tienen Pues ya básicamente Tienen los tres formatos Tienen el archivo PSD editable El archivo JPG Y el archivo PNG ¿Listo? Entonces voy a acercarme Acá un poco al diseño de nuevo Voy a minimizar el panel de capas Voy a quitarle Estas líneas guías Recuerden que lo hacen Con control H Me acerco un poco Y listo chicos Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima